Desde lejos he venido a esta astilla de Caranda y ti A traído por tus ojos y tus labios color carmín Desde lejos he venido a esta astilla de Caranda y ti A traído por tus ojos y tus labios color carmín A traído por tus ojos y tus labios color carmín Escucha mi negra querida los lamentos de mi corazón Te suplico no me olvides ni me tengas compasión Te suplico no me olvides ni me tengas compasión ¡Vamos por la segunda! Son tus ojos dos lagunas en la arena del Chaco Boreal Que aplacaron la tortura de la sed y mi angustia de amar Con el brillo de tus ojos se refleja el machete mortal Rayos de bordes filosos que amenazan con celo fatal Yo que vine de muy lejos a combatir He de volver si no muero por la moza de Caranda y ti He de volver si no muero por la moza de Caranda y ti ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video.